El estado de ebriedad y la invasión de carril fue la principal causa para que el conductor del carro terminara impactando contra la camioneta, cuyos ocupantes se dirigían a Managua a comercializar huevos. Lo que pude observar, yo venía corriendo del sur a norte y lo que pude observar es que el carro gris invadió carril completamente y la camioneta le pitó y al ver que no iban a impactar, ella trató de esquivarlo hacia la izquierda, pero el carro gris retornó a su carril habitual y por eso fue que impactaron de frente, pero quien tuvo la culpa fue el carro gris, el Hyundai, creo. ¿El carro gris venía de...? Desde norte a sur, la camioneta venía de sur a norte y los dos no venían tan rápido, si no hubiera sido peor la consecuencia. El impacto dejó como saldo a seis personas lesionadas, tres de ellas fueron trasladadas al hospital Fernando Vélez Pais. Por su parte, los ocupantes del carro fueron llevados a una estación policial por viajar en estado de ebriedad y de manera temeraria. El accidente se registró a eso de las seis de la mañana de este miércoles en el kilómetro 12.5 de la carretera sur. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Kevin Arrieta.